Muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestra última sesión de Reaxis aquí en el Sevier Virtual. El día de hoy les hablaré sobre explorando estrategias sintéticas y datos de caracterización. Quien les habla es María José Dávila, yo soy la consultora de clientes responsable entonces por todo el portafolio de ciencias de la vida aquí en América Latina, dentro de los cuales tenemos Reaxis. Para los que aún no conocen, para los que son nuevos, voy a empezar entonces hablando un poco sobre qué es Reaxis. Tal vez han escuchado mucho este nombre, tanto en la programación aquí del Sevier Virtual como en nuestros spots de redes sociales. Reaxis es una solución que agrupa seis bases de datos diferentes y que está o fue desarrollada por químicos y para químicos. Entonces, Reaxis constituye una base de datos bibliográficas. En ella vamos a tener entonces acceso a artículos de diferentes casas editoriales, no solo del Sevier, a información también sobre patentes. En este momento es la colección más grande de patentes del mundo, de 105 oficinas diferentes. Vamos a tener también acceso a información sobre sustancias químicas. Tenemos más de 120 millones de sustancias, de las cuales aproximadamente 105 son únicas de nuestra base de datos. Es una base de datos también de reacciones químicas, donde vamos a tener acceso a información de reacciones tanto de un único como de múltiples pasos. Es una base de datos de propiedades, donde ya vamos a tener entonces acceso a más de 500 millones de propiedades experimentales. Todo esto es extraído de la literatura, las cuales podemos buscarlas a través de más de 500 campos diferentes y que cubren 130 subáreas del conocimiento diferentes. Por último, Reaxe es una base de datos también de bioactividad, donde ya vamos a tener acceso a datos experimentales de bioactividad y a datos sobre dianas o blancos moleculares, incluyendo la información de las especies. De forma complementar, vamos a tener entonces también acceso a información comercial de sustancias. Tenemos acceso al módulo de RMC, que significa Reaxe Medicinal Chemistry. Vamos a tener entonces también acceso a toda esta parte de perfiles de reacción, estructura, actividad, datos de fármaco cinética y fármaco dinámica, todos extraídos de la literatura. Y cuando hablo entonces de las propiedades, vamos más allá de la química. Son propiedades físicas, químicas, espectrales, ecológicas, de compuestos y de materiales. Entonces, algunos ejemplos de cómo Reaxe puede ayudarnos a resolver problemas químicos. Como pueden ver, es una solución que va más allá de búsquedas bibliográficas. Entendemos cuáles son las necesidades de los investigadores y con Reaxe vamos a poder entonces identificar compuestos desconocidos a partir de datos disponibles. Entonces, encontrar reacciones que sigan un mecanismo específico, predecir la dirección de una reacción química y las condiciones necesarias, apoyar el análisis retrosintético, buscar e identificar productos naturales, buscar por compuestos con propiedades deseadas, identificar compuestos con un uso conocido, entre otros. ¿Por qué? Porque esta solución entonces nos va a poner a disposición la información que necesitamos para dar respuesta a todas estas preguntas. Lo que necesitamos entonces es partir de una pregunta de investigación clara, que es aquello que deseamos conocer, montar nuestra estrategia de búsqueda y tener acceso a la información y por último entonces simplemente usarla. Para hablar un poco entonces del desarrollo de Reaxe, Reaxe data a 1817 y 1881, en donde años en los cuales fueron publicadas las primeras ediciones, tanto del manual de Genby como del manual de Basing. Antes de esta era digital, todo se recopilaba en versiones físicas y estos fueron los primeros manuales que recopilaban toda la información de substancias químicas, orgánicas e inorgánicas. Gracias entonces a la llegada de esta era digital, en el 92 se hace el lanzamiento de Crossfire, Crossfire después se convierte entonces en el año 2009 en Reaxe, en 2016 se lanza el Reaxe que conocemos hoy con el visual actual, en 2017 se lanza entonces el módulo de Reaxe Medicinal Chemistry para apoyar específicamente todos los flujos de trabajo de química medicinal y áreas afines. En el año 2020, el año pasado se lanza toda esta información de substancias comerciales y durante este año se trabajó en dos proyectos muy grandes. El primero, la expansión del contenido de patentes en la base de datos. ¿Por qué? Porque entendemos que las patentes son fuentes de información muy importantes y complementares de la literatura publicada en artículos. Vamos a tener entonces información específica sobre síntesis, sobre nuevas metodologías, sobre usos de compuestos que solamente van a estar disponibles en patentes y por eso se hace crucial tener también acceso a las mismas. Y por otro lado, este año también se realizó el desarrollo del módulo de retrosíntesis predictiva que, como su nombre lo indica, es un módulo que utiliza inteligencia artificial para ayudarnos a predecir rutas sintéticas de pequeñas moléculas. Entonces, ¿Cómo se realiza todo el proceso para disponibilizar este contenido en REACCES? Entonces, REACCES es una base de datos de químicos y para químicos. Toda la literatura entonces es del área de ciencias químicas, incluyendo toda esta literatura de química medicinal y la información, tanto los artículos como las diferentes patentes, pasan por dos procesos diferentes. El proceso básico de cualquier base de datos, que es el proceso de indización, en donde vamos entonces, o en donde se realiza la verdad, la identificación de registro bibliográfico de la fuente primaria de información. Y gracias a esto vamos a tener entonces acceso al nombre del trabajo, autores, resumen completo y a los diferentes términos indizados. Y por otro lado, se realiza entonces el proceso de extracción de datos correspondientes tanto a sustancias químicas como a diferentes reacciones. Cuando hablamos entonces del proceso de indización, ustedes pueden entonces recordar que hace unos instantes mencioné términos indizados. ¿Qué son los términos indizados? Son esas palabras claves, ese vocabulario controlado, que nos permite describir el trabajo en cuestión. Reaccess entiende que la química es una disciplina interdisciplinar y por eso utiliza seis diccionarios diferentes de palabras claves para realizar este proceso de indización. Por supuesto, utiliza su árbol propio de palabras claves, que es el árbol entonces de Reaccess, el cual contiene toda esta información relacionada a la química, incluyendo la farmacología. Utiliza también las palabras claves, los descriptores, el vocabulario controlado de Compendex, que es todo este vocabulario relacionado a la ingeniería química y ciencias de los materiales. Utiliza el diccionario M-TRI, que es el corazón, el motor de otra solución llamada M-BASE, que se centra en toda esta información de ciencias biomédicas, biológicas y de la salud. Utiliza el diccionario de Geofasets, que se centra entonces en petroquímica y ciencias geológicas. Y por último, también vamos a tener acceso a información específica de los diferentes autores provenientes de la base de datos ESCOPAS. Por otro lado, entonces, cuando se realiza el proceso de la extracción directo en la base de datos, vamos a tener acceso a diferentes entonces informaciones. Algunos ejemplos son condiciones de reacción sin necesitar salir entonces de Reaccess e ir a la fuente primaria de información. Ya vamos a tener en pantalla los datos de las condiciones de reacción o de datos de bioactividad o de datos físico-químicos, incluyendo entonces toda esta información de datos espectroscópicos. ¿Cómo entonces podemos, o cómo es el 1, 2, 3, para realizar entonces una búsqueda en Reaccess? Primero, ya les había mencionado, es muy importante definir nuestra pregunta. ¿Qué es aquello que necesitamos buscar? Luego de tener en mente qué es lo que deseamos buscar, puede ser un concepto, pueden ser informaciones sobre una substancia, o en el caso de hoy, el foco, ¿no?, de buscar reacciones químicas, buscar información de caracterización, vamos a decidir cuál es la mejor forma de ejecutar nuestra ecuación de búsqueda, nuestro query. Únicamente realizando una búsqueda por texto, únicamente realizando una búsqueda por estructura bidimensional de mi compuesto de interés, o realizando una búsqueda por los diferentes campos que se encuentran disponibles dentro de la base de datos. Ustedes pueden ver que les estoy presentando en este caso un diagrama de Venn. ¿Por qué? Porque además de poder realizar estas búsquedas de forma aislada, puedo combinar y realizar búsquedas de texto y estructura, texto y campos, estructura y campos, o combinar las tres para búsquedas mucho más avanzadas, mucho más complejas. Luego entonces de ejecutar nuestra búsqueda de interés, vamos siempre a tener una página de previsualización de resultados. REACS entonces clasifica los resultados en función de, son resultados concernientes a substancias químicas, a reacciones químicas, a documentos, disponibilidad comercial o blancos moleculares. Aquí entonces en esta parte podemos realizar un filtro previo, escoger cuál es el conjunto de información que queremos visualizar, visualizar entonces ya los resultados del mismo y realizar el análisis y todos estos procesos de optimización. Para analizar la información podemos entonces utilizar todos los filtros apropiados. Cada página de resultados de cada conjunto de información contiene filtros específicos. Y el proceso de optimización consiste en utilizar toda esta parte de herramientas para crear alertas de email, para guardar nuestras búsquedas o nuestros formularios personalizados y exportar en el formato apropiado la información que necesitamos para trabajar. Entonces así podemos concentrarnos en utilizar la información y no en buscarla. Les mencioné entonces que teníamos más de 500 campos disponibles para realizar nuestras búsquedas y cuáles son los mismos. Aquí tenemos entonces una vista preliminar de algunos de estos campos. Ustedes pueden ver que además de campos específicos para buscar propiedades como punto de fusión, ebullición, sublimación, índice refractivo, podemos también encontrar información como por ejemplo datos de transporte, datos de estabilidad en el suelo, toda esta parte de espectroscopía para caracterización de las moléculas, campos específicos para buscar por ensayos, entre otros. Entonces podemos realizar uso también de todos estos campos en las búsquedas avanzadas para darle un mejor norte a nuestras búsquedas. Y gracias a esto entonces, REACSIS no solamente es capaz de apoyar la investigación de química, química incluyendo entonces todas sus subáreas, sino también de ciencias, de disciplinas que se encuentran muy relacionadas con la misma. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de cómo podemos explorar las estrategias sintéticas y datos de caracterización en REACSIS. Para eso entonces, de nuevo, primero tenemos que definir cuál es nuestra pregunta y elegir cómo vamos a realizar nuestra consulta. Ya les he mencionado entonces las diferentes formas que hay y podemos entonces como primera opción realizar una búsqueda únicamente por texto. Aquí les estoy dando varios ejemplos. Ustedes pueden ver que podemos buscar por el nombre de una reacción de interés, lo que sería entonces un concepto. Podemos buscar por la fórmula linear del compuesto de interés. Esto también bastante útil cuando estamos trabajando, por ejemplo, con compuestos de coordinación u órgano metálicos. Y podemos también dar el propio nombre, tanto popular como el nombre tipo UPAC de nuestro compuesto de interés. Aquí en esta búsqueda por texto también podríamos incluir el método de caracterización que tengamos interés en buscar. Podemos también entonces partir de una búsqueda únicamente por estructura. Reaxys nos permite entonces utilizar como editores de estructura Marvin J.S. o ChemDraw. Si tenemos ChemDraw, si ya estamos familiarizados con él, podemos simplemente entonces cambiar a la pestaña de ChemDraw o hasta importar los propios esquemas de este programa o trabajar con el editor de búsquedas de estructuras de FAUD, que es Marvin J.S. Este editor es un editor completísimo. Tiene todas las opciones que necesitamos para diseñar tanto pequeñas moléculas como esquemas de reacción. ¿Por qué? Reaxys entonces nos permite también realizar búsquedas directo de reacciones a partir de su búsqueda por estructura. Para conocer entonces o para sacar también como todo este provecho del editor de estructuras, contamos con guías interactivas dentro de la propia página para aprender, por ejemplo, a especificar sustituciones en Marvin J.S., cambiar los tipos de enlace, bloquear enlaces o hacer toda esta parte del mapeamiento átomo a átomo. ¿Cómo entonces vamos a acceder a las guías interactivas? Dentro del editor de estructuras, en la página superior, vamos a hacer clic en el símbolo de pregunta. Nos vamos a ir en el menú que se despliega a la opción Reaxys Knowledge Base. Y por último, vamos a seleccionar la opción de guías interactivas en esta página. Y ustedes van a ver que se va a desplegar entonces un formato con un paso a paso de ejemplos de cómo utilizar estas diferentes opciones. Estas guías interactivas también se encuentran disponibles en otras páginas de Reaxys. Pero siguiendo, entonces, cuando realizamos una búsqueda únicamente por estructura, esta sería la cara de la interfaz de búsqueda rápida cuando únicamente entonces especificamos la estructura bidimensional de nuestro compuesto de interés. Podemos también entonces realizar la tercera opción que sería la búsqueda por texto y por estructura. Ustedes pueden ver que en este caso lo que yo hice fue añadir la técnica espectroscópica de interés al campo de búsqueda. Las comillas fueron añadidas automáticamente por Reaxys. En la búsqueda por texto es una búsqueda intuitiva y simplemente cuando empezamos entonces a escribir siempre en inglés nuestro concepto, nuestra técnica, nuestra molécula de interés, se va a desplegar entonces un menú con diferentes consejos y allí podremos entonces seleccionar el mejor término. Y ustedes pueden ver que de forma entonces automática esta búsqueda hace uso del operador lógico PI. Yo le estoy entonces diciendo a la base de datos que busque información relacionada a la espectroscopía de infrarrojo y simultáneamente a la información asociada con el diseño que di de entrada. Y no sé si ustedes notan que aquí al final también están las especificaciones de cómo voy a ejecutar esa búsqueda de mi estructura. En este caso, el diseño tal como lo dibujé. En este caso entonces sería la molécula de Gingero. Por último, podemos entonces también realizar búsquedas avanzadas. Y esto es tal vez donde estamos un poco más familiarizados con la base de datos. La búsqueda avanzada dentro de Reaxys es el denominado Query Builder. Es la segunda pestaña. Dentro del Query Builder nosotros vamos a tener acceso a una serie de formularios que ya se encuentran prediseñados y que nos van a orientar para realizar diferentes tipos de búsqueda. Aquí en este caso estoy entonces señalando aquellas que pueden ser de interés para el caso de reacciones químicas y de caracterización. Ustedes pueden ver que tenemos un formulario específico para datos físicos, reacciones, espectros y sustancias. Aquí en pantalla les estoy mostrando el formulario específico para reacciones. Los formularios de Reaxys entonces son formularios que están diseñados para orientarnos. No necesitamos llenar todos los campos. Podemos trabajar únicamente con aquellos campos que sean relevantes para nuestro caso en específico y dejar los otros en blanco. Ellos simplemente están como una brújula. Ustedes pueden ver que en el caso de reacciones el flujo de trabajo entonces para la búsqueda avanzada que nos es propuesto es primero indicar la estructura de la molécula que deseamos entonces sintetizar y luego indicar las diferentes tanto condiciones, si tenemos algún otro reactivo, catalizador, si tenemos algún porcentaje de rendimiento deseado o un solvente con el cual deseemos trabajar. En el caso entonces de informaciones espectrales, la información que vamos a dar de entrada va a ser toda relacionada con el tipo de técnica a emplear. Luego entonces de definir nuestro, nuestra primera entrada, nuestro primer input no para ejecutar nuestra búsqueda o por texto o por estructura o por texto y estructura o si queremos ya de una vez la búsqueda avanzada, podemos ver los resultados. Cuando trabajamos entonces con búsquedas que fueron lanzadas desde la búsqueda rápida, desde el menú de Quick Search, nosotros nos vamos a ir entonces, vamos a ser redirigidos a una página de previsualización de resultados. En esta página de previsualización de resultados, Reaxis nos va a mostrar el conjunto de información que corresponde con la búsqueda que ejecutamos. Ustedes pueden ver que en este ejemplo, estos dos conjuntos de información corresponden con la búsqueda de la reacción de Biancatele. Si ejecutamos esta búsqueda por texto, entonces Reaxis nos da 44 a la fecha de hoy, 44 reacciones y 81 documentos diferentes. Y ustedes pueden ver entonces que en esta página de tres resultados, yo ya tengo diferentes opciones para editar u optimizar mi búsqueda. Primero, siempre voy a tener la opción de editar la búsqueda en el Query Builder, es decir, tornarla una búsqueda avanzada. Debajo entonces de cada opción tengo este símbolo de lápiz. Tengo la opción de convertir la búsqueda en una alerta de email, aquí simplemente dando clic en la campanita. Tengo la opción o de editar la búsqueda inicial, de volvernos a la búsqueda rápida y editar los campos o de ejecutar una nueva búsqueda a partir de cero. Y por último, tengo la opción aquí en View Results de visualizar ya todos los resultados. Esta opción de Review de resultados nos va a mostrar únicamente el Top 3. Entonces, cuando ya queremos visualizar todos los resultados del conjunto de información de interés, le damos aquí en View Results. Entonces, ¿qué pasa si damos View Results, pero en el conjunto de reacciones? Vamos a ser ya redireccionados a la página propia de resultados de reacciones. Un comentario aquí, cuando realizamos entonces nuestras búsquedas a partir del formulario de búsqueda avanzada, nosotros ya podemos direccionar y escoger si queremos buscar reacciones, targets, substancias o documentos y vamos a ser llevados directamente a la página de resultados correspondiente. Entonces, volviendo, cuando estamos en la página de resultados de reacciones, la cual va a ser la página entonces probablemente de interés cuando estamos buscando metodologías sintéticas. Ustedes pueden ver que tenemos entonces primero el resumen de resultados aquí en el lado derecho y en todos los casos vamos a tener en la parte superior un hiperlink directo a los documentos, un hiperlink directo a las substancias y también a albos. Entonces, si hay albos, blancos o dienas moleculares relacionadas. En todos los casos, siempre nos van a, se nos va a presentar entonces las diferentes reacciones en el formato de esquema. Ustedes pueden ver, tengo entonces la reacción en el sentido común, reactivos, productos, tengo información extra de más si los productos son o no una mezcla racénica. Tengo la opción de navegar entre los diferentes menús asociados entonces a las substancias, carrito de compras, conocer disponibilidad comercial de la substancia, píldora, ver el perfil entonces de fármaco de la pequeña molécula, lupita, que sería entonces para realizar zoom. Tenemos aquí este símbolo que parece una hojita, ¿no? Es para conocer más detalles de la substancia. Y por último, aquí tenemos este diseño como de un micro en Erlenmeyer para conocer ya, irnos a la página de retrosíntesis para realizar entonces planos, ¿no? De cómo sintetizar esta molécula de interés. Además de toda esta esquematización de las reacciones, vamos a tener las condiciones que se realizaron para conseguir entonces ejecutar la misma. Y ustedes pueden ver aquí dentro de la propia página de Reaccess. Tenemos entonces un resumen de las condiciones de trabajo, porcentaje de rendimiento siempre que se haya dejado explícito en el artículo y también siempre vamos a tener la referencia de dónde se extrajo esta información. Para refinar entonces todos estos resultados, contamos con los filtros específicos de la página de reacciones. Podemos entonces aplicar un nuevo filtro por subestructura. Vamos a suponer, podemos entonces seleccionar aquí esta molécula de interés y mostrar únicamente todas las reacciones que hayan partido de esta molécula. Podemos aplicar filtros por porcentaje de rendimiento, indicar cuál tipo de reactivo o cuál tipo de catalizador tenemos interés, solvente, clase de solvente, clase de solvente, la disponibilidad comercial tanto del producto como del reactivo, ver la clasificación de la reacción, el tipo de documento del cual se extrajo el año de publicación y también delimitar entonces las búsquedas únicamente a reacciones de un único paso o a reacciones que tengan, ¿no? La información experimental extraída. Reaxis también nos permite trabajar entonces limitando la información luego de aplicar los filtros, limitar los resultados a aquellos de interés o por el contrario excluir esa información. Tenemos también entonces aquí la oportunidad de exportar los resultados y de organizar entonces los mismos dependiendo de su ranking o dependiendo de su año de publicación. Vamos entonces a empezar a navegar en el menú de Reaxis Retrosíntesis. Luego que ya entonces elegí la molécula que quiero sintetizar, ¿cómo podemos crear diferentes planos de síntesis en esta pestaña de Retrosíntesis? Entonces, si ustedes han utilizado la base de datos, pueden recordar que antes esta pestaña se llamaba Síntesis Plana. A partir como de mediados de este año, la pestaña se renombró a Retrosíntesis. Entonces, en la pestaña de Retrosíntesis, para acceder a ella, tenemos diferentes opciones y una es cuando damos clic entonces en el símbolo de Sintetizar, podemos trabajar con dos opciones o encontrar las diferentes reacciones asociadas de forma automática, que sería esta opción de Find Preparations o crear de cero un plan de síntesis de interés. Vamos entonces para este ejemplo a trabajar entonces con el plan de síntesis de interés y ustedes pueden ver entonces que ahora en la página de Retrosíntesis vamos a tener un resumen de todo el número de reacciones publicadas asociadas con nuestra molécula objetivo. Dentro de las nuevas funcionalidades de la página de Retrosíntesis es que simultáneamente vamos a mantener el acceso a todos nuestros proyectos sintéticos. En una única visualización vamos a conseguir acceder entonces a los otros planos de síntesis que hemos buscado en la base de datos. Cuando entonces ya tenemos los diferentes planos de interés, simplemente le vamos a dar aquí en la opción de Visualizar y vamos a tener un desglose de las diferentes opciones. Ustedes pueden ver que para cada ruta sintética es atribuido un número y en todos los casos vamos a tener tanto el esquema general de cada una de las rutas sintéticas como un resumen de el número de pasos. Vamos a tener en todos los casos, en todas las sustancias, acceso a los menús propios de la misma y vamos a tener entonces esta columna que se llama Topología de la Ruta. Esta columna de Topología de la Ruta es una ayuda muy visual que nos va a permitir entender la complejidad de la ruta sintética. Ustedes pueden ver, siempre vamos a tener en azul los que serían los reactivos de partida, en blanco los que son entonces productos intermediarios y en el cuadrito naranja el que sería ya nuestra molécula de interés sintetizada. Tenemos entonces la posibilidad de visualizar nuestro plan de síntesis en dos formas diferentes. Podemos visualizarlo en la forma de árbol o visualizarlo en la forma de tabla. La forma de árbol es entonces la forma de visualización en la cual ya nos encontrábamos familiarizados y son simplemente las diferentes etapas. Ustedes pueden notar que en este caso, de nuevo ahora voy a tener asociada ya la información de los diferentes porcentajes de rendimiento. Y para cada etapa, desde la última hasta la inicial, o sea, se va hacia atrás en el plan de retrosíntesis, para cada uno de los pasos voy a tener asociada la información incluyendo las condiciones y si se encuentran disponibles entonces ya el extracto del artículo o de la patente con la información específica de cómo se realizó el procedimiento. Ustedes pueden ver también que en este caso vamos a tener la oportunidad de mantener en la parte superior las otras rutas de síntesis a las cuales tenemos acceso y podemos simplemente intercambiar entre ellas de forma muy fácil. Podemos entonces también comenzar a comparar dentro de la misma página de resultados la complejidad tanto topológica como de condiciones experimentales que se requieren para ejecutar. Podemos también en esta página entonces de retrosíntesis, simplemente me salté las anteriores porque esto ya lo había mencionado, tenemos entonces la vista general de todos los pasos y comprobar los detalles de cada uno de los pasos y tenemos también la opción de editar nos vamos a ir a el editor de estructuras bidimensionales y en este editor de estructuras bidimensionales entonces simplemente vamos a poder o alterar la estructura de interés y también vamos a conseguir entonces alterar los diferentes parámetros retrosintéticos. Vamos a conocer entonces las diferentes, podemos alterar las diferentes opciones. Podemos alterar el número máximo de rutas, la complejidad de la topología, el número de ramas, el máximo número de pasos, entre otros, incluyendo entonces el porcentaje de rendimiento. Y cuando tenemos acceso al módulo de retrosíntesis predictiva, vamos entonces también conseguir alterar estas funciones para predecir rutas sintéticas. Ustedes pueden ver que Redaxis también es muy visual y él tiene un código de colores para los diferentes resultados y no podía ser la excepción la página de retrosíntesis. En la página de retrosíntesis, en este tono más azulado, siempre vamos a tener las rutas predichas a partir de lo que se encuentra publicado en la literatura y en verde aquellos que se realizaron entonces con el módulo de retrosíntesis predictiva. Y de nuevo, en el caso de los parámetros de retrosíntesis predictiva, podemos entonces también alterarlos incluyendo el número de rutas, la diversidad de la misma, el tiempo que esperamos demore el procesamiento y identificar, determinar cuál es la librería de entrada que deseamos emplear. Entonces, luego de tener esta opción, ustedes pueden ver que podemos trabajar en simultáneo con las rutas tanto publicadas como predichas y de nuevo entonces simplemente tenerlas bajo la misma visión. Vamos entonces a tener todas esas informaciones dentro de lo mismo. Bueno, antes de ir ya directo a Redaxis para ejecutar algún ejemplo específico para nuestro objetivo de la mañana de hoy, me gustaría recordarles que Redaxis entonces también apoya la enseñanza y educación y compartirles algún material que puede resultarles entonces valioso. Primero, esta participación en LatinxChem, en donde nos centramos en cómo Redaxis nos puede ayudar a prepararnos, a preparar esta nueva generación de químicos en esta era de digital, ¿no? Cómo enseñar entonces toda esta parte de literacia en química. Contamos con diferentes videos con los cuales entonces podemos aprender química con Redaxis, los cuales se encuentran disponible en la página de YouTube de Elsevier for Life Sciences y una versión con subtítulos en español en la página de Elsevier Latam. Contamos también con diferentes seminarios web especializados que son lanzados a lo largo del año. La última serie de webinars que se realizó es esta de Big Data in Chemistry. Si ustedes no tuvieron la oportunidad de participar en los mismos, pueden entonces ver las grabaciones en BrightTalk. Simplemente es entrar a la plataforma y colocar el nombre de la serie de webinars. Y también contamos entonces hace menos de un mes con este webinar en donde Jana Weber, investigadora de Cambridge, nos ilustró sobre cómo buscar toda esta parte de rutas sustentables de reacción en el espacio químico. La grabación también se encuentra disponible bajo demanda, simplemente es realizar el registro aquí en el link de interés. Esta información entonces toda les será compartida en la plataforma Researcher Academy. Y por último, para todos los orgánicos, para todos los químicos sintéticos, les recuerdo que contamos con la herramienta llamada Reaction Flash by Reaxis, en la cual entonces vamos a tener acceso a todas o un gran número de reacciones orgánicas que tienen nombre, las llamadas Named Reactions. Y dentro de la misma vamos a tener entonces acceso a su mecanismo y a ejemplos directamente enlazados con Reaxis. Entonces, en este momento les comparto mis datos de contacto en el punto de avilarodriguez arroba elsevier.com. Los invito a seguir entonces nuestras redes sociales, elsevierlatam y elsevier por Life Sciences. Y vamos entonces a Reaxis a empezar entonces a poner en práctica todo esto que les acabo de mencionar. ¿Me confirman si aún están viendo mi pantalla, por favor? Sí, se ve. Listo, muchas gracias. Entonces, luego a realizar nuestro acceso a Reaxis por el IP autorizado, consejo fundamental para trabajar entonces en cualquier solución, realizar también nuestro proceso de Shing-in. ¿Por qué? Realizar entonces estos procesos nos van a permitir tener una navegación mucho más estable, nos van a permitir exportar resultados y hacer uso de todas estas herramientas de creación de alertas, de guardar entonces también nuestros formularios personalizados, nuestros queries de búsqueda, entre otros. Ustedes pueden ver que ya me encuentro entonces aquí autenticada María José. Esta entonces es la página de inicio de Reaxis. Aquí en la página superior tenemos entonces el botón de ayuda. Es en este botón de ayuda en donde vamos a tener acceso a anuncios. Por ejemplo, todas estas series de webinars fueron anunciadas también aquí dentro de la página de Reaxis. Vamos a tener también acceso a las notas de Release, al Reaxis Knowledge Base. Es aquí dando clic en donde vamos a tener acceso entonces a material sobre cómo utilizar Reaxis, a videos tutoriales, a cómo utilizar entonces, cómo ejecutar tareas dentro de la misma, incluyendo otros flujos de trabajo. Y por último, a las guías interactivas que les mencioné durante la presentación. Entonces, dando clic, ustedes pueden ver que como estoy en la página inicial. Entonces, en este caso, las guías interactivas están tanto para encontrar entonces toda esta parte de realizar búsquedas de inteligencia competitiva, utilizar el editor de estructura, utilizar la búsqueda rápida y el tutorial ya específico de Marvin J.S. Además, aquí en la parte entonces de ayuda, siempre vamos a tener también las preguntas frecuentes y el hiperlink al centro de soporte de Reaxis, que es un centro que reúne toda esa información que se encuentra en el menú de ayuda. Aquí entonces en la página de soporte de Reaxis podemos realizar entonces búsquedas también simplemente por palabra clave. Y nos van a ser presentados entonces diferentes resultados asociados con aquello que buscamos. Volviendo, simplemente aquí para mostrarles entonces los diferentes diagramas de trabajo que se encuentran disponibles, cómo realizar entonces diseños, cómo utilizar el editor de retrosíntesis, cómo buscar propiedades, entre otros, incluido también flujos de trabajo específicos para Reaxis Medicinal Chemistry. Entonces, volviendo, tenemos en la parte inferior siempre un resumen de los últimos números relacionados con la base de datos y vamos a empezar a realizar entonces una búsqueda simplemente utilizando aquí las funcionalidades de la herramienta de búsqueda rápida. Vamos entonces a realizar una búsqueda que utilice simultáneamente texto e estructuras bidimensionales. Entonces voy a empezar aquí por la estructura bidimensional. Ustedes pueden ver, ya les había mencionado, de fault tenemos entonces el editor Marvin J.S. ¿Y cuáles son algunas de las ventajas también de este editor? Dentro del mismo podemos entonces importar algún archivo con nuestra estructura de interés. Simplemente vamos a importarlo de nuestro computador. Ustedes pueden ver la lista de los diferentes formatos que son admitidos. Obviamente los formatos SMILE, el formato .mol son entonces aceptos. Y podemos entonces también simplemente utilizar la opción de dar o el nombre químico o el número de registro CAS o los formatos INGIC o SMILE para, digamos que, llamarlo el nombre de nuestra estructura de interés. Entonces vamos, por ejemplo, a trabajar con un nombre aquí común que sería el gingerol. Ustedes pueden ver entonces que ahora en pantalla tengo el gingerol. Tengo la opción si deseo editar esta estructura. Puedo entonces alterar los diferentes enlaces con el menú aquí de enlaces químicos. Puedo entonces también bloquear, indicar en dónde quiero que ocurran las sustituciones. Bloquear sitios para sustitución. Puedo indicar grupos sustituyentes. Y tengo también la opción de directo aquí dentro del editor. Indicar que yo no quiero sintetizar, por ejemplo, en este caso el glicerol. Por el contrario, yo quiero buscar reacciones en donde el glicerol sea el reactivo de partida. Puedo realizar eso. Entonces simplemente voy a seleccionar aquí mi flecha y voy a colocar la flecha al lado derecho. Ustedes pueden ver aquí dentro del editor. Tengo también acceso entonces a toda la lista de grupos abreviados, a toda la diferente lista de grupos sustituyentes, tanto a cíclicos como cíclicos, incluyendo aquí en la parte inferior diferentes grupos genéricos y acceso también a la tabla periódica. Entonces, para ejecutar ya una búsqueda, antes de transferirlo al query, tengo la opción también de cambiar cuál es el tipo de búsqueda que quiero realizar. La búsqueda tal como tengo el diseño aquí en mi canvas, la búsqueda como subestructura de la molécula que diseñé o búsqueda de estructuras similares. Tengo la opción también de permitir que también se busquen otros autómeros, esterisómeros, anillos no adicionales, búsquedas de estructuras marcus relacionadas, sales, mezclas, otros isótopos, cargas o radicales, incluyendo también la opción más avanzada. Si estamos trabajando entonces con esta parte de mapeamiento de átomos, ignorarlos, y cuando estamos trabajando con fragmentos, mantenerlos juntos o mantenerlos separados. ¿Qué sería un fragmento? Por ejemplo, entonces, lo cual es útil para búsquedas de, voy a buscar, voy a limpiar aquí el canvas, de complejos entonces organometálicos o compuestos de coordinación, indicar por ejemplo nuestro centro metálico de interés, voy en este caso por ejemplo a adicionar entonces una lista, a adicionar entonces una ligante de interés, entonces por ejemplo vamos a adicionar esta 2,2-bipridina, buscarlo como subestructura en todos los átomos, vamos a permitir entonces obviamente que hayan diferentes cargas para permitir diferentes estados de oxidación de los metales, y aquí entonces mantener los fragmentos juntos y transferirlo entonces al query. Entonces ahora ya tengo una búsqueda dentro de la búsqueda rápida. Voy simplemente a ejecutar entonces esta primera búsqueda antes de completar por texto, y ustedes pueden ver entonces que tenemos en este caso resultados de substancias, albos, documentos, reacciones y substancias comerciales. Entonces en el caso de reacciones, bueno primero vamos a ver aquí las substancias, con las especificaciones que dimos, voy a mostrarlo entonces como grid, recuerden, dimos entonces diferentes centros metálicos, hierro, rutenio y osno, entonces tengo diferentes centros metálicos, y el ligante de interés, entonces ligado a mi centro metálico. Probamos a devolvernos y vamos a ver entonces las reacciones asociadas a las mismas. Entonces visualizando los resultados, tengo más de 39.773 resultados en el cual se cumplen las condiciones de búsqueda que indiqué al inicio. Entonces de nuevo, ustedes pueden ver, ya les había dicho los diferentes filtros, y por ejemplo en este caso 39.000 reacciones es un número muy grande. Podemos entonces empezar a filtrar y para esto vamos a utilizar, por ejemplo, el filtro de subestructura. Vamos a buscar entonces todas las reacciones que tengan en común este reactivo. Nos venimos aquí a los tres punticos y la opción usar como filtro. Ustedes pueden ver que ahora esta molécula se encuentra dentro de los filtros y puedo limitar a todas las reacciones que tengan en común este reactivo. Ustedes pueden ver que ahora en azul se encuentra entonces como highlight la molécula que acabamos de utilizar como filtro. En todos los casos pueden ver que tenemos entonces las diferentes condiciones y podemos empezar a filtrar, como les mencioné, por reactivo, por el tipo de reactivo o de catalizador. Pero lo que me parece más importante o muchas veces mucho más práctico es utilizar los filtros de tipo de catalizador. En este caso solamente tenemos entonces el centro activo. Siempre que le damos en ver más nos vamos entonces a vamos a ser redirigidos ya al filtro completo y vamos a tener la oportunidad de navegar el mismo más a profundidad. Ustedes pueden ver que en este caso para estas reacciones siete utilizan paladio, seis utilizan manganeso, tres utilizan hierro y podemos tener un poco más de información sobre cuál es el tipo de catalizador. Lo mismo aplica para el tipo de solvente. Ustedes pueden ver que lo podemos entonces limitar estas búsquedas por la clasificación del mismo solventes verdes, solventes próticos, apróticos y de nuevo tenemos entonces la clasificación dando clic en View More y ver la lista completa de cuáles serían los solventes que se encuentran clasificados dentro de cada una de las diferentes clases. Volviendo, vamos a volver, recuerden que si tienen alguna pregunta pueden escribirla en el chat y vamos a regresar y vamos a editar nuestra búsqueda porque queríamos entonces realizar una búsqueda que contemplara también texto. Entonces, recuerden, siempre tenemos la opción de editarlo las búsquedas tanto en el Query Builder o editarlas aquí en la parte superior dentro de la búsqueda rápida. Voy a realizar entonces esta primera edición aquí en la búsqueda rápida y vamos a incluir entonces información sobre, por ejemplo, espectro de resonancia magnética nuclear. Ustedes pueden ver, ya tenemos aquí en la parte superior un resumen de nuestro query y cuando lo ejecutamos en este caso vamos a tener, ustedes pueden ver que ya tenemos reacciones dentro del conjunto de resultados de previsualización porque dentro de las reacciones el espectro es una condición. Bueno, entonces no, 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 no se encuentra esa información disponible. Vamos a centrarnos en el uso o en los resultados de substancias o de documentos. Vamos entonces a ver los resultados. Ustedes pueden ver que tenemos 6,177 substancias y en este caso vamos a tener entonces los datos que en este caso fueron datos HIT, son los denominados datos HIT porque fue lo que buscamos, resaltados aquellos de resonancia magnética nuclear. No sé si ustedes ya se percataron, pero aquí dentro de REAXIS todos los datos son presentados para nosotros en la forma de tabla. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil su lectura e interpretación. En el caso entonces de datos de resonancia magnética nuclear, ustedes pueden ver que tenemos el núcleo de interés, información sobre el solvente, temperatura, la frecuencia del equipo con el cual se realizó y siempre vamos a tener la referencia. En todas las ocasiones que vemos esta opción de mostrar o esconder columnas, ustedes pueden ver que tenemos la opción de mostrar más información siempre que se encuentre disponible o esconder aquellas columnas que no sean de interés. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a aplicar y tenemos ahora una nueva columna incluyendo los diferentes comentarios. Para ninguna tenemos entonces, vamos a ver acá, para ninguno de los resultados tenemos específicamente los desplazamientos químicos, pero entonces si se tuvieran la disponibilidad estaría todo aquí, pero pueden ver algo muy importante y es que tenemos en los casos en los cuales el espectro se encuentra localizado en la información complementar la nota que nos indica, mira, revisa la información complementar y allí es en donde vas a encontrar esta información. En el caso de substancias, entonces ustedes pueden ver los filtros son específicos para substancias. Voy entonces a regresar a la búsqueda anterior. Me voy aquí a preview y dentro de preview voy a comenzar a editar esta búsqueda para incluir otras técnicas espectroscópicas. Entonces vamos a trabajar con este primer grupo de substancias, que es el grupo que acabamos de visualizar y le vamos a dar clic aquí en editar en el query builder. Y ustedes pueden ver que ahora yo tengo un desglose de qué fue lo que REACSIS buscó. REACSIS buscó la estructura que yo le dije y ustedes pueden ver que tengo asociado el campo específico de resonancia magnética nuclear. Entonces vamos a adicionar otros campos de espectroscopía y nos venimos aquí a formularios. Formularios de REACSIS y vamos a utilizar específicamente aquel de SPECTRA. Para transferirlo aquí a nuestro canvas simplemente damos clic y listo. Ahora tengo entonces la información, el formulario dentro del canvas. Puedo entonces asociarlo aquí con el anterior. Entonces simplemente lo arrastré y lo solté. Vamos a moverlo para afuera. Déjate seleccionar. Mi mouse me está poniendo pelea. Bueno, voy aquí a aprovechar y apagar entonces a borrar ese de resonancia magnética nuclear porque ya lo tenemos aquí arriba. Bueno, vamos a trabajar con este grupo y de nuevo, entonces sería la opción de la estructura. Y por otro lado, vamos a asociar la información espectroscópica. Resonancia magnética nuclear ya lo teníamos. Vamos a cambiar entonces este I por O para darle un poco más de posibilidad a la herramienta. Y vamos a buscar cualquier información sobre espectroscopía de masas o sobre infrarrojo, sobre VBIS o sobre ESR. Entonces aquí ustedes pueden ver la utilidad de los diferentes operadores lógicos. Siempre que trabajamos entonces con el operador booleano O, le estamos dando la posibilidad a la herramienta de que busque simultáneamente simultáneamente cualquiera de estas opciones. Y vamos ahora de nuevo a buscar ya específicamente el resultado de substancias. Entonces ahora tenemos 28 mil substancias que tienen alguna de esas informaciones que yo le pedí a la base de datos que me mostrará. De nuevo, voy a tener entonces la información en forma de tablas y cada una de las tablas va a tener en las diferentes columnas información asociada a la técnica de interés. Únicamente puedo mostrar entonces, puedo buscar información sobre técnicas espectroscópicas. No, puedo entonces trabajar con otros tipos de técnicas. Este, como trabajé entonces con el formulario, era un formulario específico para datos espectroscópicos, pero puedo cambiarlos. Vamos entonces a revisar aquí los campos, los diferentes campos. Ustedes pueden ver que se encuentran clasificados por el tipo, la naturaleza del mismo. Y dentro de los campos de reaxis, tengo también todos aquellos asociados con identificación. Entonces, si nos vamos aquí a identificación, ustedes pueden ver que tenemos también toda esta parte de derivados. Podemos realizar búsquedas partiendo por el nombre químico, los elementos, la fórmula molecular. Tenemos también la opción de iniciar las búsquedas por número de átomos, número de elementos, entre otros. Y tenemos los campos específicos de propiedades físicas para asociarlas a nuestras búsquedas. Aquí tenemos entonces todas las propiedades, toda la lista de propiedades, punto de fusión, ebullición, sublimación, densidad, entre otros. Pueden ver, tenemos información sobre dicroidismo circular, sobre desrecomposición, constante dieléctrica. Tenemos también toda esta parte relacionada con las propias reacciones. Y lo más importante, podemos realizar búsquedas aquí en la parte superior por palabra clave. Entonces, por ejemplo, vamos a realizar una búsqueda utilizando la palabra clave temperatura. Ustedes pueden ver que en este caso, Reaxis me está mostrando campos cuyo nombre específico tiene la palabra temperatura, pero también me está mostrando campos cuyas propiedades son dependientes de la temperatura. Ejemplos, índice refractivo, la densidad, entre otros. Entonces, simplemente, ustedes pueden ver, podemos entonces revisar la lista completa, escoger aquel campo de interés y adicionarlo a nuestra búsqueda. Entonces, vamos a, por ejemplo, trabajar con aquel de dicroidismo circular. De nuevo, simplemente hice clic. Vamos a quitar ahora toda esta parte de identificación espectral. Y le voy a decir a Reaxis que encuentre, ¿no? Cualquier información relacionada con mi escalco de interés y dicroidismo circular. De nuevo, puedo entonces buscar por substancia y voy a tener específicamente entonces los datos que fueron extraídos de literatura. O también puedo entonces revisar toda la literatura asociada con los mismos. Tenemos 1,423 que resultados que se encuentran asociados con nuestro query. Podría mejorar este query para, o esta estrategia de búsqueda, para buscar aún más información, puedo. ¿Y cómo realizo esto? Dentro del propio Query Builder, podría, por ejemplo, adicionar la palabra clave dicroidismo circular. Entonces, voy a ir aquí, selecciono título, abstract o palabra clave y voy a utilizar el término, por ejemplo, de dicroidismo circular. Voy a asociarlo con el anterior y ustedes pueden ver que ahora tengo simplemente hasta la opción de los datos extraídos como la opción de que se realice la búsqueda por palabra clave dentro del registro primario de información. Y así pasamos entonces a 5,318 documentos. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando ahora la página de documentos? Porque interés también entonces del ejercicio de hoy es toda esta parte de identificación. Y muchas veces información de identificación o como la misma fue utilizada, vamos a tener entonces noción accediendo a títulos y resúmenes de trabajo. Entonces, pueden ver, tenemos siempre los títulos, tenemos los resúmenes siempre disponibles. Y en los resúmenes podemos ver por qué la técnica fue utilizada. Entonces, para este primer artículo, fue utilizada para interacción de pequeña molécula, en este caso, diferentes heterotrinucleares, complejos de combinación heterotrinucleares con ADN. Tenemos la lista de los diferentes términos indexados. Ustedes pueden ver, en este caso, tenemos las dadas por el autor, las asociadas entonces con REAXIS. Podemos visualizar otras técnicas que fueron utilizadas. Por ejemplo, la voltametría de onda cuadrada. Tenemos información también que fueron utilizadas diferentes técnicas espectroscópicas, entre otros. Y esto fueron muy rápidas, nos permite entonces evaluar la relevancia. Dentro de esta página de resultados, ustedes pueden ver que tengo filtros, un filtro específico también para el tipo de reacción. Entonces, aquí puedo comenzar a filtrar. Voy aquí a darle en view more. Y puedo comenzar a filtrar la literatura buscando el tipo de reacción química de interés. Entonces, pueden ver que todas se encuentran entonces clasificadas. Y en todos los casos, tengo la opción de ir a profundidad para realizar mi, aplicar mis filtros. Tengo además entonces de este filtro de tipos de reacciones, los tipos de subistancias. También simplemente al darle en view more, tengo toda la clasificación por grupo funcional, por la clasificación de tricher o por los tipos de anillos. Y por último, tengo también la opción de filtrar por el propio árbol de REAXIS. Y aquí en el propio árbol de REAXIS, cuando le doy en view more, de nuevo, como el enfoque en la parte de síntesis, ¿no? Nos podemos venir aquí a transformaciones químicas y aplicar los filtros por el tipo de transformación. Y de esta forma, entonces, delimitar la literatura para aquella que trate del tipo de reacción química que tenemos interés en estudiar. Para terminar entonces nuestra sesión del SEBIER virtual de la mañana de hoy, quiero entonces realizarles el énfasis, vamos aquí a darle el new, que aquí ya dentro del editor de estructuras, cuando ya estoy en una página con el editor de estructuras, símbolo de pregunta REAXIS Knowledge Base, tengo la opción entonces de visualizar las guías interactivas para comenzar entonces a sacar un provecho mucho más grande de esta herramienta. No sé entonces, les cedo entonces el micrófono o, por ejemplo, no se animaron el micrófono o el chat para iniciar ahora nuestra sesión de preguntas y respuestas. Mientras tanto, mientras alguien se anima, Dani, no sé si te animas entonces a pasar la información sobre el certificado de material de apoyo en Research Academy. Claro que sí, María José, muchísimas gracias. Les comentamos, amigos, que como ustedes saben, tienen un certificado de participación de esta sesión, así como la grabación, se les va a hacer llegar a través de un mensaje de correo electrónico, manténganse al pendiente, revisen también el correo no deseado, porque probablemente el mensaje llegue por allí. La verdad es que los pasos son sumamente sencillos, hay que ingresar al link que les vamos a dar, hay que contestar una encuesta y al finalizar les va a pedir un código que va también en el mensaje para que ustedes puedan generar su constancia de participación. Está el chat abierto, pueden plantear sus dudas allí para que puedan ser resueltas por María José. Mil gracias. Ya tenemos por aquí la primera pregunta de Nidia, que dice, ¿podrían facilitarme el contacto para solicitar cotización de tres recursos de Elsevier para su institución? Ok, vamos a poner en este momento, no sé María José, si tú tengas también algún dato de contacto adicional, pero hoy voy a poner el contacto de Laura Yáñez, a quien pueden escribir. Bueno, estoy compartiendo entonces mi dirección de correo electrónico, recuerden también, ustedes pueden entrar en contacto con cualquiera de nosotros, si nosotros específicamente no somos la persona más indicada para dar respuesta a su pregunta, le haremos llegar su mensaje a nuestro colega más indicada. Yo no tengo más preguntas de manera privada, entonces vamos a esperar un momentito para ver si nuestros participantes se animan a realizar alguna pregunta. Sí, igual mientras tanto, les compartiré entonces también en el chat el ejemplo del workflow específico para buscar metodologías sintéticas, un paso a paso con todo esto que yo acabo de decir, pero pues en un lugar ya más fácil de ir haciéndolo paso a paso. Yo sé que es muchísima información, pero el consejo siempre es empezar a jugar con la herramienta. Bueno, no sé, yo también soy química, entonces para mí simplemente termina siendo más o menos como un juego y descubrir también todas las funcionalidades. Y aprovecho este momento, creo que para compartir pantalla, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla de nuevo para comentarles sobre el programa Reaccess Advisors. Entonces, en este momento contamos con un programa que se llama Reaccess Advisors. Si la química es su pasión, si ustedes ya usan Reaccess, usaban Reaccess, o les gustaría tener acceso a esta herramienta porque son conscientes de todo el valor que tener acceso a la misma les trae, pueden entonces aplicar a este programa, el cual está dirigido para jóvenes estudiantes y jóvenes investigadores de química y de disciplinas de áreas, entonces, bastante cercanas, para que se conviertan, como su nombre lo indica, en consejeros de Reaccess en su institución. Igual, en este momento estamos contando con una campaña que se llama Back to Lab y esta campaña entonces va a ser el 15 de diciembre y consiste en que ustedes compartan entonces un día a día en su, sí, alguna, algo de su cotidianidad como investigadores y compartan o su foto o su video corto por email a Reaccess Advisors arroba elsevier.com o en Facebook, Instagram y o LinkedIn empleando los hashtags Reaccess Advisors y Back to Lab. Los ganadores serán elegidos tres y los mismos podrán entonces elegir entre la contribución para participar en una conferencia, un libro impreso o electrónico del SEVIER o un boucher, un código de descuento para utilizar los servicios de edición de idioma de artículos. Creo que tenemos una pregunta y media, yo soy quien agradece su participación esta mañana. Si no tenemos entonces más preguntas, les recuerdo pueden entrar en contacto vía correo electrónico o los invito entonces a revisar todo este material de apoyo que quedará también disponible en la página de Researcher Academy. Dani, muchísimas gracias por moderar la sesión de hoy y de nuevo muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Al contrario María José, muchas gracias a ti por compartir tu tiempo y todos tus conocimientos. amigos ya saben que van a recibir este mensaje por correo entonces estén al pendiente. Tengan un excelente día.